Bueno, Mati, vos me avisás cuando estamos grabando Ahí me hacen señas que estamos arrancando muy bien Bueno, acá estamos arrancando un nuevo método Donde quieran y cuando quieran que nos estén mirando A lo mejor es domingo, a lo mejor es día laborable No sabemos bien dónde estarán ustedes Sabemos que nosotros estamos aquí Arrancando otro método muy contento Porque hoy estamos en compañía de una persona muy especial Al menos para mí, podría decir casi un hermano De no estar agujereando o arreglando el motor de la moto Arriba de la mesa Surge la idea de construir bancos de trabajo Bueno, para todo eso yo tengo una solución para vos Que se llama Totem Carpintería Son nuestros amigos, pueden contar con ellos Para equipar un poco su taller Para resolver esa cuestión de trabajar en la casa Trabajar incómodos, trabajar inseguros Así que vayan y visiten a nuestros amigos de Totem Carpintería Que nos acompañan en todos nuestros métodos Con sus diseños de bancos de trabajo De herramientas Todo para el usuario de oficios Y los amantes de la madera Y de algunos otros oficios también Bueno, dicho Pasado este anuncio totalmente desinteresado De nuestros amigos de Totem Que siempre nos acompañan Ahí lo podemos ver ahí atrás Totem Vamos a dar comienzo oficial Podríamos decir A la conversación Del día de hoy Vos, Juan, sabés Cómo es el tema del método Sé que algunos Se asustaban De no tener Planteado De qué se conversa Vos sabés que acá es como Una conversa Que vamos hasta donde vos querés Por donde vos quieras O por donde se dé la charla Así que Nosotros tenemos Hoy Un tema Que es Que es ineludible Que es Tu novela Ahí no sé si Me la puede ponchar Martín Tincho Sale ahí La novela Inocentes como animales Así que quizás Rondemos un poco Sobre la novela Pero Yo lo arrancaría Por Lo que reviste Un poco Tu Tu personalidad Y lo que te trajo Hasta acá Todos estos años De inquietudes ¿No? Hiciste de todo Digamos Es como lo que se sabe De Juan Es que hizo de todo No sé Si querés hacer Un Un recorrido Ahí De cómo llegaste Bueno Quizás Para llegar Que lleguemos A la escritura ¿No? Como se dio Bueno Sí Como dijiste vos Te propongo Una especie De biografía Digamos Cuando veía algo Que Que me gustaba En relación A Digamos A lo que el otro Estaba haciendo Decía Uh Qué bueno Hacer No sé Actuar Tocar De esos que ven algo Que les gusta Y yo lo quiero hacer ¿No? Sí Sí Quizás con el tiempo No Tuve que ir aprendiendo O bueno Con la experiencia Digamos De hacerlo Que hay cosas Que en la imaginación Son lindas De De hacer O de ver Pero que bueno No No es lo mismo Hacerlo Que disfrutar Por ahí De De la obra final ¿No? De otro Entonces Claro Podríamos decir Que a Juan Lo podés encontrar En varios lugares Lo podés encontrar Dentro del taller Lo podés encontrar En algunos videos De YouTube Explicando De qué se trata Una herramienta Pero también Lo podés ver En un escenario Cantando O actuando Eh Todo Esa Esa Cuestión Polifacética Eh Esos elementos De dónde Los traes ¿Qué? ¿Cómo influye Tu familia Original? Digamos Yo como idea Es decir Bueno Influenciate De todo Lo más posible Metelo todo En una bolsa Meté dos datos Adentro Que revuelvan Y después Agarrás Vos tu escritura No es Ir en contra De la influencia Es al revés Para mí Es Porque influencia Va a haber siempre Es imposible No tener influencia No tener partes De otros escritores Escritoras No tenerle miedo Al choreo también Tal cual No El choreo Siempre A la hora De no copiar Pasa por un filtro Sí o sí Claro Vos decís Que está tu La transformación Ahí en En tu mano En tu idea En tu laticera En tu En esa bajada En esa bajada Hay un filtro Que Del que no se puede escapar Claro Hay una transformación Que muestra Lo propio Sí o sí Sí o sí Se habla Que para escribir Es necesario Es necesario ser Un buen lector Se pone mucho Esa condición ¿No? Como que El valor De la lectura Quizá Es más Grande Que el valor De la escritura Incluso Como lo plantean Algunos autores Fuiste en algún momento Un gran lector Hoy estás leyendo mucho ¿Cómo fue el proceso Tuyo como lector? Y no Fui un gran lector Y ahora No estoy leyendo mucho ¿Leías en un momento? Fue como Sí Leía Intentaba leer No sé si Como tantas otras cosas De manera Quizá Impuesta Como escribir Y decir Bueno Tengo que escribir Creo que funciona De alguna manera Porque la obligación De escribir Y decir Bueno Voy a escribir Era lo que decíamos Hoy También aparece La voz propia Sí Entonces También tenés Un material genuino Si se quiere Desde esa imposición Para poder trabajar Porque las palabras Que aparecen Tienen que ver Con tu naturaleza De escritor Sí Sí Creo que se va Complejizando Y La voz va apareciendo Con el tiempo A veces es difícil La El inicio Las ideas De qué escribir Lo escuchaba A Rodrigo Afrezal Que lo empecé a buscar A ver En dónde andaba Y qué cosas Estaba haciendo Él decía que No sé si ahora O muchas veces O Tenía la frase Final de la novela Y que no importaba Bien qué quería decir Pero que cuando llegaba A ese final Estaba Esa frase Estaba No sé cómo será Tu método En la escritura ¿No? De Por dónde se empieza Porque hay veces Que también se escucha Bastante Decir Bueno Sobre todo Íntimamente No sé cómo Ordenar esto Tengo la idea Tengo este dato Tengo esto Esto Te desarrolla Un poquito ¿Por dónde arranca? Y el arrancar Creo que es Esa No me acuerdo Cómo se llama Ese Ese abismo Del papel en blanco Yo lo siento Bastante real Y Que ahora se debe dar Mucho En como Pantalla Pantalla blanco Que sería Es un poco Atamá De la conciencia Yo Muchas veces Parto de una idea De una Escribo mucho En la cabeza Me pasa también Con los poemas Los Diría que hago Una primera escritura Mental Y hasta la voy Corrigiendo Claro Pero en una novela Me imagino que eso Es más Más difícil Digamos Como Lo que tiene el poema Es decir Digo yo Que uno Quizá Puede ir Trabajándolo Por una cuestión Hasta de Alcance De memoria Si se quiere Uno puede conservar Un verso Una estrofa Y Ir modificándole Escuchar su sonoridad Pero bueno En una novela Donde Es más Como Mucho más extensa No Creo que Funciona de la misma manera Pero no No desde las palabras Sino desde los hechos Yo creo que En En mi caso personal Tanto la poesía Como En este caso La novela Tiene un Trasfondo Político Y reflexionar Sobre la condición Sobre la condición Humana Bueno Esta novela Se llama Inocentes como animales ¿Qué vale más? ¿Una idea conceptual Detrás de la novela? ¿O un momento Clave Que haga un giro Y un buen final? ¿O son cosas Que sí o sí Tienen que estar las dos? ¿O estoy diciendo Cualquier cosa? No Creo que Puede funcionar De cualquier manera El personaje Creó el final Me gusta eso O sea Yo lo escribí Pero Es Ese personaje Que a lo largo De la novela Va teniendo Cuerpo Ideas Formas De manejarse Con determinadas cosas Bueno Si le pasara eso Que le pasa en la novela ¿Qué harían? Pero bueno Lo ves que Ya tiene vida propia Ya tiene vida propia Eso que dicen tantos Autores Te sucedió Sí Sí Lo pienso ahora Pero sí Sí Toma decisiones Es que Ahora que vos lo decís Realmente Parece así Digo Se alcanza a percibir Que el personaje Atraviesa Esa Esa situación Que el personaje Realmente El de Valeria Sobre todo Por ahora que lo mencionás Realmente Estaba vivo ahí Estaba decidiendo Estaba cambiando El curso de la novela También Eso me gusta Incluso Cambió Tres o cuatro veces De título Que Que claro También el ejercicio El título Los capítulos La forma de presentar También Eso lo que dicen Es que viene Al final El título Lo viene al principio A su rato decían No Vamos a contar el final Porque Juancito No No voy a Voy a mostrarlo de vuelta A ver si se puede Porque estamos Estamos muy lejos de casa Estamos inventando esto Inocentes Como animales Está Lanzando esta novela Así que no se puede contar El final Porque es como Es el momento Donde hay que empezar A descubrirla Y queremos que Que se difunda Y que encuentre Nuevos ojos Y en todo caso Después Ya se puede hablar Más libremente Del final Y esas cosas Que conviene No espoilear Es una novela Una novela breve Vos te escuché Decir que era de acción También es De amor También es De suspenso También es Política También es Histórica Está bien que no Me parece que no sirve Para nada Poner un mote Y menos así ¿No? Como que Tampoco dice nada Pero tiene como Varias Miradas Simples Comunes Concretas Pero pasa Por varios lugares No sé cómo La Sí Pasa por varios lugares Pero creo que Lo más importante Es El espíritu De la novela Para la persona Por lo menos Eso es lo que yo creo Es esta idea De De que quizá Nadie es inocente Acá Los personajes También No van Los hechos Los llevan a Tener que Tomar decisiones Para las que Quizá no están Preparados Donde también Uno como lector No puede alcanzar Ni siquiera Juzgarlos ¿No? Porque imagina Ahí la dificultad De cuando La cosa Aprieta de verdad Para dónde Salí Cómo salí Sí Claro Creo que Esa es Un poco La encrucijada ¿No? De tener que Decidir En teoría Digo yo Entre dos opciones Entre dos posibilidades Que No le cuadran Ninguna de las dos Y ahí Bueno Se Aparece El punto Más Más difícil Más dramático De la novela Donde el personaje Tiene que decidir Entre dos cosas Que nunca En su vida Se hubiese imaginado Decidir Así que sí Y Y Y además Intenté hacer algo Que igual es muy común También hoy día En el cine O en la serie Que no está el bueno Y el malo Y ahí es donde aparece La Lo lindo De que vos te podés representar En el personaje Por momentos Y por otro no Decís Ah esta No totalmente Hay una Hay una sensación De empatía Con Valentino Que En un momento Empieza a cambiar O que empieza a tener Fisuras Esa imagen Sólida De un De un tipo Laburador O Sensible Sereno Bueno Tiene algunas Características Y en un momento Empieza a haber una fisura Ahí en su personalidad En sus decisiones Donde Es muy bueno Ese efecto de Estar empatizando Con algo Y Después Nada Se da vuelta Y uno no sabe bien Para Con qué personaje Quedarse ¿No? Claro De qué lado me pongo Creo que con Valeria Pasa lo mismo Pasa lo mismo Creo que es Una representación Humana ¿No? Como que Sucede eso ¿Hubo ahí algo Pensado Desde el Género? O sea ¿Te preocupó En algún momento Cómo describías A las mujeres Que aparecen En la novela? ¿O no fue Ni tema Digamos? No 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 Me parece que Hacen Lo que es Cada personaje Tienen un rol Protagonista Las dos mujeres Sí Sí Quizá Valeria Es más protagonista Que Rosa Que es la mujer Del personaje Que tiene una A mí me pasó Que en el inicio De la novela Que es como un poco El contexto Podríamos decir Histórico Que lleva a poder Comprender Lo que sucede Luego Por eso digo Que a partir De la mitad De la novela Yo entré En esa sensación Ya más De Suspenso De definición De De Angustia De incertidumbre De varios sentimientos Por el estilo Siendo la primera Parte más Como tratando De ordenar Como si estuviera Viendo un diario Por momentos Enterándome De cosas Haciendo como Que creo que es una búsqueda ¿No? O estará la intención Ahí porque sí De entender Que En esos años Pasaron dos o tres cosas Con cierta relevancia A partir de la mitad De la novela Para adelante Ahí empezó Como un Un movimiento Distinto Ya parecía Parece que ahí Se va ese apoyo De Histórico De noticia Para meterse En Ya en En un No sé En un Aspecto más sutil Sí Claro Yo creo que es un poco La La representación Del momento histórico Y Posicionar al lector En ese momento ¿No? Hablando de De 1930 Con una Gran actividad Anarquista Con la Pena de muerte Legal Donde se Fusilaban La gente Iba a haber Fusilamiento Como iba a haber Un elefante El zoológico Eso es Porque no es lo mismo Lo que podría pasar hoy O lo que podría haber pasado En ese momento No A veces se analiza la historia Fuera de contexto Y no No termina de funcionar Porque decís Ah, este Asesinó a uno Sí, pero no Contextualizar Poner al lector Bueno, estamos en esta época Acá pasaba esto Los arqueros Los arqueros usaban gorra Había tranvía Siba en marco No había Campeonato mundial de fútbol Estaba arrancando Era amateur No sé Un montón de cosas Que hacen que Para cualquiera Que la agarre Como decían La otra vez También está bueno Saber que Se lee rápido Y bueno Eso Genera como un diálogo Que también está bueno Un diálogo Con Con los personajes Con la novela Y mismo Con el autor Como sucede siempre En una obra ¿No? El autor Tiene esa presencia Esa ausencia presente Que también está interesante Para ir conociendo Un poco más Bueno, a tu persona ¿No? A través de De tu obra ¿Cómo? ¿Cómo viene la cosa? Porque parece una antigüedad Casi un libro Sí ¿Cómo la ¿Cómo pensaste en manejarla? Difundirla? Bueno Decidí imprimirla Hice 100 ejemplares Tengo una gran contradicción Con el papel Y la impresión Es muy caro Da mucho trabajo Y tiene muy poco alcance Eh Y un poco Y los pros Con el serían Se quedó Se quedó sin Se quedó sin ventajas No Los pros Es que mucha gente Todavía Le gusta Sigue siendo Una gran herramienta Si querés Sin wifi Libro Aquel Cuento Caset Donde Me contaba Que habían inventado Algo que Te permitía Imaginar Creo que De Ray Bradbury Bueno El libro Sigue siendo eso Es una herramienta Para el El ejercicio Imaginativo Igual Eso que decía Sin wifi Hay Digo que Yo me considero Dentro de los que Defienden un poco O defienden O Disfrutan del objeto ¿No? Pienso que ahora Estamos acá Con la salamandra Un día Nublado Y bueno Sentarse En la alfombrita Cerca del calor A leer en el teléfono Me da un poco De Como que rompe un poco Esa imagen Esa calidez Esa Ese descanso También ¿No? Esa posibilidad De meterte En ese mundo Imaginario De la literatura Como Hay algo del libro Del olor De De la marca Sí Yo creo Que sigue siendo Una idea romántica Del pasado Que no No quiere decir Que esté mal Sino que es Parte de otra generación Que bueno De la que sos Vos partes ¿No? Hoy día Vienen No sé Como una especie De tablet Que son para leer Los ebooks Los ebooks Bueno Que tienen Todo pensado Para leer Y que Finalmente Con todos los que hablo El 95 O 99% De las cosas Que leen No leen Virtual A cada persona Que te visita Si se encuentra Con tu libro Y Digamos No necesitas Comentarle nada Alguien que Visita tu casa Y el libro Está sobre la mesa Sí Se lo encuentra Lo ve Lo puede tocar Decir La difusión También Pero sí Son Está claro Que hay Un dispositivo Nuevo De transferencia Juancito Un placer Haber charlado Con vos Tenía ganas De hacerlo Hace rato Está complicado Para agarrarte Y que te tomes Un ratito Así que te agradezco Mucho Que hayas Encontrado Este hueco Para recibirme Acá en tu casa Y que podamos Recibir este método Que nos debíamos Es más Pasaste antes Por caca negra Que por esta conversación Así que Nada No quería perderle Pisada A A A la otra Entrevista Así que No la quería dejar pasar Si te parece Nos vamos despidiendo Yo por mi parte Recomendar la novela Hacerse de este librito Que se comuniquen con vos En Juan Rossi Artes y Oficios Seguro que te encuentras Porque así te sigo yo En Instagram Así que me imagino Que ahí Juan Rossi Artes y Oficios Se pueden comunicar Supongo que directamente Con vos Alguien se puede comunicar Y pagarlo De cualquier manera Con Bitcoin Si Con Bitcoin también Si Y el 20 de octubre Hay que decirlo 20 de octubre 20 de octubre En el taller En Totem Carpintería Que justamente Los amigos de Totem Están en todo Están en todo La verdad que están en todo En el mismísimo taller Que va a ser el taller Del personaje El 20 de octubre Supongo que a las 8 O 8 y media de la noche Vamos a hacer Una presentación Que es una obra De la obra Es como una obra De teatro Teatro y literatura Para Para leer algunas partes Meter unos personajes Algunos eventos En la realidad Así que Está buenísimo Estamos con los ensayos generales Y creo que es una manera Ahí De De vivir Una parte De la historia Una parte de la historia Y por ahí desde otro lugar Más vivencial Justamente Sí Y me gusta mucho Me imagino Ese contexto De taller Para representar A este personaje Que vive En un taller También puede dar Algunos elementos Que construyan Un poco Algunas sensaciones Que se intentan transmitir Y seguramente Despierte el interés De Bueno A ver Ya lo vi Por esta Por esta endija Ya vi estos pedazos Por ahí con eso Ir a la novela Definitiva Y Y Y vincularse Así que Podemos repetir Porque esto Es gratis Acá Se puede decir Muchas veces lo mismo Que el 20 de octubre En Totem Adentro de Totem Que es adentro de Cita Que es adentro Es como una mamusca De De emprendimientos Y de Y de Trabajo Que es ahí en la esquina De 115 Y 62 Por ahí Eh Van a poder presenciar Quienes quieran Una obra De La obra Como decimos Bueno Mati Vos me avisás Cuando estamos grabando Ahí me hacen señas Que estamos arrancando Muy bien Bueno Acá estamos arrancando Un Un nuevo método Un nuevo método Gracias.